El equipo de Sport Club, ahí tenemos a Juanpi, mi ídolo, Iñaki, les voy a contar como los jugadores, los jugadores, los jugadores son Alexis Pasos, Luis María Campo, Iñaki Danesa, Juan Pinoceda, Eugenio Peveri, Federico Vicente, Agustín Ruiz, Santiago Hernández y Ángel Oswán Y allá lo tenemos a Andrés Perino charlando muy deliciosamente con ella, ¿con quién? Con ella, María José Che, acá están mis amigos del básquet, la toda otra vela, fue a ver el partido también Una muy buena cantidad de espectadores, esta es la barra brava, estaban bravísimos hermanos Estaban, Adrián Santamaría, Adrián Santamaría Che, bueno, va a comenzar el partido Comenzó en el gimnasio Padre Francisco Echeverría Del Colegio Cervantes Sport Club Utilitario Recibía a la gente de Fútbol Club Argentino de Trenquelauquén ¿Qué le quiero decir con todo esto? Que el partido fue un partido durísimo al principio Pero te digo una cosa, que Sport tiene unos jugadores terribles Algunos bajo del aro y otros afuera Los chiquitines que marcan afuera son totalmente pegajosos Abajo del aro Iñaki Abajo del aro Peberi Abajo del aro Alexis Abajo del aro Luis María Campo El funcionamiento grupal terrible de Juan Pinoceda, mi ídolo Después te paso la cuenta No, no, Chelo, bien que jugaba Juan Pinoce El cabezón también, me gustó Iñaki es terrible Y Alexis pasa lo mismo Mucha fuerza Pero mucha fuerza De los chicos de Bolívar Lo lindo todo eso, más allá que ganó el equipo de Bolívar por 64-46 Les cuento Que hubo una muy buena respuesta de la gente Muchos chicos Por ahí hablábamos nosotros que no estábamos acostumbrados a ver Por ejemplo en el volei Hay muchísima cantidad de gente inferiores Y el día que juega la primera Hay el 1% de los jugadores de Bolívar en la cancha Eso es raro Y en el fútbol pasa exactamente lo mismo El fútbol juega la primera Y de divisiones inferiores no va nadie Ni los padres Bueno, gracias a Dios en el básquet no pasa Y miren ustedes lo que pasa también Con estos vagonetas Haciendo sus primeros pasos en el básquetbol Con su profe Que además ese profe es árbitro de básquet Ustedes lo jugó El palo se pegó Ese fue terrible Ese Nah, nah Increíble lo que juega Mirá Uuuu Mirá, mirá el chiquito este Mirá, mirá lo que es Mirá Mirá Y esto se la robó Es terrible Ese es plaga Pero plaga, eh Bueno, ahí está María José Lo lleva para que tire No llegó Pero él está contento igual Bueno, continúa Estos partiditos que hacen ahí Mientras van a descansar Los de la primera división La marca del número 5 Terrible marca del número 5 Los saltos de la cinta También son terribles Ahí está mi amigo El Bauti Nah, nah El Bauti Villanueva Un ídolo Increíble Mirá, mirá Uuuu Seguimos Ahí estaban los González También jugando Guarda, eh El nene Tito Si sale a Tito González No puede jugar ni a la bolita Mirá que estoy diciendo Ni a la figurita ¿Viste? El espejito Nada, nada, nada El hoyo pelota Tampoco Pero bueno ¿Viste? Por ahí Puede salir a la madre Bueno, Lucrecia tampoco El deportista Lucrecia no tiene nada Pero bueno Este La barra brava De Sport Club Mirá con la bandera Mirá el trapo Que habían hecho Qué pobreza Qué pobreza que hay hermano La Bueno Esta es la última parte Del partido Como les decía El próximo viernes 5 a las 21.30 En Trenquelauca En el partido de vuelta Si gana El equipo De Trenquelauca Se juega el día domingo El tercer partido Porque es mejor de tres Ya ganó Bolívar Como local Le tenemos fe Para que vuelva a ganar El palo que se pegó Uno de los jueces Abajo nuestro Decía que lo estaba filmando Venía corriendo Y pisó un poco De gaseosa Que se había caído Aro con la pera El codo Ah bueno Saliendo Iñaki Con Juanpi Con el distinto No se da Qué era Tiró Guillermo no jugaba Tan bien como Juanpi Y Mari No sé Mari creo que Hace muy bien Los análisis Y Guillermo También Mirá Luis María Campos No lo podían tener Mirá la fuerza Que tiene Se acalambraba Pero sigue para adelante No no en serio Terrible La hinchada que cantaba La hinchada que gritaba Che Angelo Juan También se mandó Un par de jugadas Muy lindas Agustín lo mismo Tiene Buenos jóvenes Y estos otros Que son Ya que tienen Le faltan pelo Viste Y eso También acompañado O sea Tienen toda la polenta De la juventud A su alrededor Eso es muy importante El equipo De De Trenquilauken Este por ahí Erró Algunos Puntos Debajo del aro Pero bueno A lo último Se acordó De invocar El arbitraje Fue cuestionado Por ambos Técnicos O sea Que habla La clave Que no tiró Ni para Bolívar Ni para Trenquilauken Hubo errores Como son Seres humanos Tienen sus errores Pero fue Pero fue para uno Y para otro Y en Iñaki Siempre vigente El flaco Mirá 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 Esta Mirá Esta Mirá Ah Esos son Síntomas de cansancio Al flaco lo sacaron En una lo sacaron mal Alexi lo tiraron contra No cobraba nada aparte del árbitro ese Alexi lo tiraron contra el portón Ese casi se mató, no cobraba nada Es una cosa increíble Iñaki Mirá, 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 chiquitín Pero mirá cómo corre, mirá No, no, lo pegajosos que son Increíble Bueno, ganó el equipo De Sport Club 64-46 Contra Fútbol Club Argentino De Trenkelauken Como decía, viernes La revancha, si gana Sport Se va a la final, si gana el equipo Trenkelauken, hay un nuevo partido El día domingo, señoras y señores Esto fue Basket en Tercer Tiempo TV No, 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 no